Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Mi nombre es Adonis. Sean bienvenidos a un videito más de este su canal iPhone Pro y más. Como bien lo puedes leer en el título de este video, el día de hoy te voy a enseñar cómo puedes hacer la arroba o add en inglés de manera muy sencilla en el teclado de tu Mac. Hay muchas confusiones con esto y he visto varios artículos y videos aquí mismo en YouTube acerca de cómo hacerlo, pero no todos son acertados ya que esto va a depender mucho del idioma en el que tengas tu ordenador o tu computadora. En este caso, como puedes ver aquí, yo la tengo en inglés y me acerco a lo que es esto. Me va a decir la bandera de Estados Unidos. Esto quiere decir que mi computadora está en inglés y por esta razón se va a realizar con el comando que trae el teclado predeterminado. Como puedes ver, el teclado en el número 2 trae el arroba como segunda opción. O sea que pulsando el número 2 combinado con la tecla Shift, yo voy a obtener el arroba, Shift y el 2. Y es muy sencillo, la verdad. No tiene mucha perdedera. Así que si tu ordenador también se encuentra en inglés, pues lo vas a hacer así mismo de fácil. Pero qué pasa si tu computadora se encuentra en español o en otro idioma. Lo voy a cambiar el idioma al español. Ya que somos latinos, hablamos español. Pues es muy probable que tu computadora esté en español. Y cuando esté en esta situación, pues el Shift y arroba no va a funcionar. Se va a colocar otro símbolo. Y si quieres hacerlo con, por ejemplo, otra tecla de comandos como opción o alterna 2, no se va a poner de ninguna forma. No se va a poner dándole al 2 solo. No se va a poner con combinación de opción de Shift el 2. No va a hacer nada. Y como puedes ver, en ninguna otra parte del teclado se encuentra el símbolo arroba solamente en el 2. Y te preguntarás de qué otra forma puedo hacer el arroba sin necesidad de tener la computadora en el idioma inglés. Es muy fácil. Lo descubrí por accidente. Y pues me di cuenta de que es en la letra G. Así mismo como lo escuchan. En vez de Shift el 2, cuando estemos en el idioma español, entonces sería opción o alterna y la letra G de gato. Miren. Y pues de esta manera se hace el arroba bastante fácil y sencillo cuando estamos en nuestra computadora con el idioma español. No sé por qué razón hicieron eso de esta manera. No sé si es porque la letra G se parece un poco a la forma del arroba, pero de esta manera es que se hace cuando tienes tu computadora en español. Así que espero que te sirva. Recuerda, si está en inglés, lo vuelvo a cambiar para que vean. Si está el teclado en inglés, pues es Shift y el 2. Se va a hacer ninguna perdedera. Y si está en español, entonces el arroba se realiza con alterna o la letra opción y la letra G de gato. Así que nada, esto ha sido todo. Espero que te haya servido este fácil y corto tutorial. Si te ha funcionado, no te olvides de dejar tu manita arriba y suscribirte a este canal para que no te pierdas más contenido. Nos vemos en una próxima entrega.